Yo que me disfrutaré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, te daré Calypso, venga no sé ti por la suera mi familia, daddy daddy I know that you want